Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Y bueno ahora si por fin ya estoy haciendo un video como debería de ser Con la calidad que se debe tener Este bueno a ver yo se que algunos de ustedes han estado preguntando Que es lo que ha estado sucediendo en esta semana con el tema de El famosísimo hermano de Tony Basurto El chico que trabaja para la empresa de Badabun Porque para los que estuvieron viendo o los que lograron ver el video Que por cierto los que ya notaron que el video ya no esta Es porque pues evidentemente lo tuve que bajar Por cuestiones que ahorita les voy a contar Bien les voy a contar del principio Porque hay gente que creo que no esta muy bien enterada del rollo Como estuvo, que fue lo que sucedio La gente que me sigue realmente incluso me ven en YouNow Son los que estan enterados al 100% de que fue lo que esta sucediendo Bueno les voy a poner en contexto para los que no estan enterados Resulta que esta semana este Un chico me contacto Y me dijo Frank oye este Mira te saluda Dani Basurto Este Por si no sabes quien soy Soy el hermano de Tony Basurto Y bueno yo dije De hecho yo no tenia mucho conocimiento de quien era Tony Basurto Hasta que el me comento de que Tony este Su hermano trabaja para Para Badabun Y que es un Es muy buen amigo de Lisbeth Rodríguez Y me avento un choro Un choro bastante Bastante chido Bastante este Convencedor Porque me logro convencer de que realmente el era Este Su hermano El punto es que este chico vino Platico conmigo Y me dijo Oye mira Tengo un este Tengo una nota Tengo un salseo Que tal vez a ti te pueda Te pueda interesar Y evidentemente Evidentemente A nosotros Los salseros Y hablo por ustedes también Porque también les encanta el chisme Le dije Ok voy a ver Cuentame de que se trata Y este Y ahorita veamos A ver si Si da para hacer un video Pero el chavo primero me dijo Que quería que le hagan una entrevista Pero me gustaría primero que me entrevistes Y ahí en el transuso la entrevista Pues este Ya yo te voy platicando Que es lo que Que es lo que yo tengo Bueno como ustedes notaron Como ustedes se dieron cuenta Le hicimos dicha entrevista En mi plataforma de YouNow O sea en mi canal de YouNow Ahí le estuvimos haciendo varias preguntas Como por ejemplo Si realmente era el hermano de De Tony Basurto Y el dijo Admitió Dijo públicamente Que el si es el hermano De Tony Basurto Ok La gente pues No dudó mucho Le empezamos a creer un poquito Después pasamos con el tema De que Que tanto conoce a Lisbeth Rodríguez Y el me dijo No es mi amiga Me mando mensajes con ella Y todo el rollo Yo dije Bueno ok Va Lo siguiente que el chico Este Dio a conocer Fue el tema de Que Tavo Betancur Era bisexual Que se había metido con un hombre Y esto fue lo que a todos Nos dejó con la chingada boca abierta Porque dijimos Neta Este vato se metió con un hombre Y bueno Como es una figura pública Conocida Porque trabaja para la empresa Badaum Pues Se nos hizo bastante interesante ¿No? Pero Nosotros le cuestionamos Y le dijimos Bueno brother Tú puedes venir aquí Y decir Mira este Tavo es bisexual Y todo Pero wey ¿Dónde están las pruebas? ¿No? Enseña pruebas Manda algo Hay video Hay screenshots Hay fotos ¿O qué hay? Y él nos comentó De que había unas Este Que tenía unos screenshots ¿No? Tenía unas conversaciones Donde supuestamente Tavo platicaba Con aquella dicha pareja Hombre Obviamente Pero También le cuestionamos De que unos screenshots Unas conversaciones Las puede Manipular cualquier persona Eso ya lo hemos visto Y lo hemos vivido Todos aquí Sabemos que manipular Una conversación de Whatsapp Se puede hacer Sin ningún problema El punto está Que el chico dijo Mira sabes que No te preocupes Yo voy a hablar Con esta persona Le voy a decir Que se anime a hablar Para que así Él pueda mostrar Las pruebas Que la gente quiere ver De que en realidad Tavo se metió Y estuvo Con un hombre ¿No? Bueno Todo se quedó ahí La entrevista terminó Pasaron unos dos días Y yo pensé Que el chico Realmente Había sido honesto Conmigo Porque pues Me la creí ¿No? Me tragué todo el cuento Me tragué todo el rollo Porque después Me vengo Enterando Hubo gente Que vino A comentarme De que ese brother No es el hermano De Tony Basurto ¿No? Y ya empezaron Mis dudas Dije No manches Será que no sea Este chavo Será que me engañó El vato Pero aún así Yo seguía teniendo Contacto con él Por Whatsapp Me mandaba mensaje Y me decía Fran mira Tengo Ya tengo contacto Con esta persona Me dice Que si va a hablar Que si se va a aventar A decir todo lo que tenga que decir Y después Yo le dije Brother mira Sabes que La neta ya estoy dudando Un poquito Respecto a todo esto Así que necesito Que me digas La neta Si hay pruebas Si hay pruebas O no hay pruebas Y luego me dice Sabes que Fran El vato me acaba de mandar Un video Supuestamente le habían mandado Un video Por esta persona Donde se ve Supuestamente Porque pues obviamente No hay No existe Supuestamente Tao Betancur Se estaba besuqueando Se estaba agarrando a besos Con el que era su pareja Que supuestamente existía ese video Y yo le dije A ver brother Entonces mandame el video Para que yo lo pueda ver Y bueno Si es así cabrón Pues si tu te vas a aventar Con el rollo este De hacer un salseo Y hacer una polémica en grande Pues órale brother Avientate Pero Me dice Que el había prometido A esta persona Que el no iba a andar Mostrando el video Absolutamente A nadie Que el no me lo podía mandar Que porque había hecho Una promesa Y todo el pedo No yo dije Bueno Ok wey Quiero respetar La privacidad De aquel brother Pues adelante Pero ahí es donde yo Empecé a dudar un poquito Porque dije Brother si realmente Estás muy motivado Para este Exponer a Tao Betancur Porque ahorita Que tienes la prueba Te da un poquito De miedo exponerla No bueno Se quedó así El punto Lo que terminó Destruyendo Toda la versión De este muchachón Fue De que El día de ayer El día de ayer El señor Tony Basurto Subió No el día de ayer Creo que Hace dos días Subió Unas historias De Instagram Creo que algunas personas La vieron Porque varias de las personas Vinieron Y me dijeron Frank corre a ver Las historias de Instagram De Tony Basurto Fui este A verlas Y resulta Que el mismo Tony Basurto En esas historias De Instagram Habla De mi video De la entrevista Que le hicimos Al supuesto Hermano De Tony Basurto Tony Basurto Publicamente Publicamente Niega De que Ese wey Que apareció En el video En la entrevista Sea Su hermano Publicamente Lo dice Brother No te estés poniendo Nombres Que no son tuyos No te estés poniendo La capa De que eres mi hermano Porque no eres Mi hermano Gente No le crean A este muchacho No es cierto El simplemente Está buscando Alguna forma De darse a conocer O quiere publicidad O no sé Que es lo que sea Pero No es mi hermano Básicamente Eso es lo que dijo Tony Basurto En sus historias De Instagram Yo cuando las vi Dije Mierda No es entonces El vato Realmente Me engañó Me dejé llevar Y bueno Ni modo Cualquiera Me dejé llevar Y ya que Dije Y ahora que hago Y ahora que hago Pues lo primero Que se me ocurrió Fue este Y bueno Le dije Le voy a mandar Un mensaje A Tony Basurto Para disculparme Si realmente El video que llego a ver O la entrevista Que le hicimos A este meme Pues le llego A medio incomodar O si le molestó Me disculpe con el Le dije Que si quisiera Con todo gusto Yo puedo bajar el video Para que la gente No lo siga viendo Y para que la gente No siga pensando Que realmente Ese brother Es su hermano Pasado como un día Más o menos Un día y medio Y me contestó El señor Tony Basurto De verdad Desde aquí Muchísimas gracias Tony Por haberme respondido Y si El muy amable Muy amable Me dijo Si Fran Mira sabes que Ese muchacho No tengo nada que ver Con el No es mi hermano No se que Cual sean las intenciones Del chavo este Pero yo creo Que lo único que quiere Es darse a conocer De cualquier forma El pensó Que haciendo esto Pues le iba a funcionar Pero pues no No es mi hermano Este Así que igual Te agradezco muchísimo Y respecto al video La verdad que si Me gustaría que lo bajes Porque si No me gustaría que la gente Me siga relacionando Con este chavo O piensen que realmente Este muchacho Este Es mi hermano Lo que si Lo que si No me negó Es que si ha tenido Contacto Tony Basurto Si ha tenido contacto Con este Con este wey Con el que salió En la entrevista Porque Tony me dice El único contacto Que tuve con el Fue hace ya Mucho tiempo Hace muchos años Y solo porque Me fui a reparar Un celular No se si el vato Ese se dedica A reparar celulares O no se que onda O no se como estuvo La jugada Realmente no quise Preguntarle mas No quise entrar mas En detalles Pero el me dijo Que si tuvo Si tuvo contacto En algún momento De su vida Pero que realmente Realmente El lo conozca O sea parte De su circulo De amistades O de familia Para nada Me lo negó Completamente Y me dijo Pues si Fran Te agradecería Que borres El video Así que Esa es la razón Por la cual Si tu vas a buscar El video En mi canal De youtube Ya no lo vas a encontrar Y bueno Yo tengo que respetar El hecho de que El no quiera Que se le siga Relacionando Con esta persona Y mientras yo Quedé como un soberano Imbécil Pero bueno No pasa nada Gente no pasa nada El show debe continuar Esta es la historia De lo que sucedió Con todo el tema Del supuesto Hermano de Tony Basurto Este chico Creo que no tiene Ni siquiera contacto Con Lisbeth Rodríguez Porque el dijo Que es muy amigo De Lisbeth Rodríguez Yo ya Ahorita de plano No le creo ya Absolutamente Nada Porque realmente Me molestó Porque si me vio La cara el vato Pero bueno Ni modos Error mío Por no haber averiguado Si realmente Era quien decía ser En fin chicos Llegamos al final De este video Como siempre Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Y bueno Ya me quedan Muy poquitos días Con la máquina Que para este gente Desgraciadamente No No pude juntar No se ha juntado Lo que yo consideraba Para poder Este Adquirir Alguna máquina Nueva Voy a ver Que es lo que hago Creo que voy a comprar Algunas piezas De medio uso Para mínimo Intentar volver A armar La que tenía Y pues así Así vamos a tener Que trabajar De todos modos Desde aquí Les agradezco muchísimo A las poquitas personas Que aportaron algo Para que podamos Intentar comprar Lo que es La nueva La nueva PC De verdad De corazón Muchísimas gracias Y bueno Ahora si chicos Aquí de un costadito Te dejo Los dos videos Anteriores Respecto al tema De Javi Oliveira Que lo están demandando Nos vemos En un próximo Vídeo Bye bye gente Vídeo Vídeo